Así es, la maldad y lujuria en forma de Seiyus vuelve con el penúltimo capítulo, creo. El siguiente capítulo de Phantom está totalmente centrado en el personaje de Yasume, por ende será de suma importancia su actuación. Y todos le metieron presión, compañeros, director, el papá de Yuhi, una senpai se acercó a meterle mucha más presión. A chile el escritor de esto que chinga su puta madre, que malo es, o sea, güey, en qué punto, en qué mundo, tus propias senpais te buscan meter presión, cabrón. Bueno, una cosa, me tocó ver a Mariko Honda, güey, ya fuera de la reacción, güey, decirle a un sello inexperto, güey, que está bien equivocarse, porque es inexperto, güey, y tiene que ir aprendiendo a poco, o sea, no le puedes meter presión luego, luego. O sea, sí se están mamando, güey, pareciera que este anime se hizo para dejar en el suelo la imagen de las Seiyus. Aunque esto se refiere en ambiente de trabajo tóxico, bueno, al menos no dijo nada de mis pechos. Por cierto, tienes unos pechos increíbles, mierda. Opening, el director sabe que se está mamando, es meterle presión a lo estúpido. Una cosa es dejar clara la responsabilidad profesional, otra repetirle como si fuera vida o muerte. Sí se maman. Están en radio y Yasu me sigue pensando demasiado en su papel, eso hace que esté totalmente distraída. Y empezó mal, muchas tomas. Incluso empezó a acostarle a respirar. Ay, no, no dejes que se note, no dejes que se note, no lo tienen que notar, tranquila. ¡No tengo COVID! ¿Qué? ¿Qué? Le aterra incluso a ver a los directos y sigue sin salirle. Necesitan que se quede porque no logra las tomas, y eso... Y eso es lo que hace una senpai, eso sí es lo que hace una senpai. Güey, todos quieren hacer que el proyecto salga bien en su sustento, güey. Y se dedican a algo que aman. Perdón. Perdón. Te vamos a dejar con el pinche conserje, eh, y la niña esa vestida de blanco que aún no estoy seguro de cómo se metió. Pero ahí se va a quedar contigo si no haces bien las cosas, hija de tu puta madre. Ya se fueron todos Solo se quedó Yuji No te lo puedo creer Te acabaste las memorias en tomas falsas No mames eran 200 terabytes No se como le hiciste Pero te mamaste Las voy a filtrar a la red Sobre todo esa donde Yuji trató de tocarte el trasero Y El punto es que lo haremos en otra ocasión Yasume se está desesperando Incluso empezó a cuestionarse su carrera y su talento Fue gracias a su abuela que se convirtió en Seiyu Y así llegó una agencia a su vida Tras entrar a preparatoria Perdió a su abuela Y eso empezó a hacer que se hiciera sentir perdida Ah, tengo dos grandes teorías en la mente Te estás refiriendo a mi pecho, ¿verdad? ¿Verdale es la mente? Vio a Yuji Era todo lo que ella no era Y la volvió como rival Se vio tragar su ego Y le va a preguntar a Yuji, su rival Que le dé consejos Ending Y hasta acá Yo no sé quién escribió esta mamada Quién escribió el anime Pero sí está muy mal Muy mal O sea, güey, ¿en qué mundo, güey? ¿En qué mundo, güey? Tus senpais son las que más te meten presión, cabrón ¿Sabes? O sea, ¿en qué mundo, güey? Eres una sello de... Aparte joven, de 7 años Con muy poca carrera Con apenas 3 años de carrera Menos de 3 años Y la lógica es, güey Pues la senpai le tiene que meter presión Decirle, güey, si no lo haces bien Se acabó tu carrera Casi, casi O sea, es una mamada, güey No debería ser así, güey Y peor aún Sé que no es así O sea, peor aún Es lo más increíble No es que no solo no debería ser así Es que sé que no es así, güey Porque he visto videos de sellos, güey Que están... O sea, de sellos jóvenes Y muchas sellos que ya están experimentadas Que cuentan historias de sus... De sus... De sus vidas pasadas De sus tiempos pasados Cuando empezaron Y cómo los senpai los aconsejaban Eh, hay gente Yuka, Yuka, este... Yuka... Ay, güey Esta que recién le sacaron fotobug Porque dicen que se operó Pero que ahorita está buenísima Y no sé qué Que tiene tantos años No sé qué No me acuerdo su nombre Pero, güey Decía que su vida tomó caso Fue de las personas Que más se le acercó Ay, vaina Todas las... Todas las sellos Jóvenes, cojáis, güey Todas hablan de que hay vainas Las sellos más amables Que han conocido Todas sus cojáis Las ayudan Este... O sea, güey Yo lo dije, güey Yo vi un video De Marika Honda, güey Hablando con un sello inexperto, güey Decirle O sea, está bien equivocarte O sea, simple y sencillamente Cálmate Simple y sencillamente Tranquilízate Cálmate Hasta el director Hasta el director Cabrón O sea, yo he visto videos Güey Hasta... Hasta... ¿Dónde? Hasta directores, güey Que si son muy serios Y son muy profesionales Son mucho más... Son muchos más ríspidos A la hora de hablar Y eso te puede generar Cierta incomodidad Yo he visto videos De directores, güey De sellos, güey Los cuales te hablan con una... O sea, saben cómo hablarte, güey Saben hablarte Saben dirigirte Por eso están ahí Porque ya llevan tantos años, güey Que saben cómo tratar a la gente Saben manejarla Saben manejar a los sellos Pues entonces, güey Esta parte de, güey Que la senpai Te esté metiendo presión Porque esto es vida o muerto Tu carrera se va a la chingada Me parece... Me parece ridículo, güey Está demasiado dramatizado, güey Y vuelvo a lo mismo Me vuelvo a reflejar Lo que dije hace unos días Con los capítulos anteriores Es, güey O sea, pa' qué verga, güey O sea, en aras de qué Estás dando una imagen terrible De las sellos En aras de qué, güey O sea, cuál... ¿Cuál era el punto ¿Cuál era el punto De hacer este anime entonces? ¿Dejar a las sellos por el suelo? ¿Cuál era el punto, cabrón? ¿Sabes? O sea, no sé, güey Qué estupidez Qué mal, güey Qué mal, qué mal Qué mal Qué mal llevaron el anime, la verdad Pero bueno Y como siempre Si te ha gustado el video Dele a suscríbete Para más videos Yo sabía que me hagan mis...